Juchitán De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su amor también De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su amor también Madre de Huasteca Para la mujer supera cruzana Qué lindas y hermosas son Las mujeres de Juchitán Lindas muchachas hay Bellas y hermosas chicas Cuando camino yo Por las calles de Juchitán Lindas muchachas veo Bellas y hermosas chicas De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su amor también De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su amor también De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su amor también De una cuchiteja Yo me enamoré De sus lindos ojos De su lindos ojos De su amor también De una cuchiteja De una cuchiteja Yo me enamoré de la rinco cojo, y yo también, de la rinco cojo, yo me enamoré.